Cientos de católicos recibieron este miércoles en Mulú Cucú el cuerpo de Monseñor David Siwig, obispo de la diócesis de Siuna, fallecido el domingo en Managua a consecuencia de un tumor cerebral. El cuerpo del religioso llegó a Mulú Cucú desde Managua, transportado en helicóptero. Algunos fieles lloraban inconsolablemente cuando el ataúd era extraído de la aeronave. Aseguraron que era un buen pastor. Monseñor David será sepultado el jueves y su cuerpo será depositado en la cripta de la Catedral de Siuna. Se espera que el jueves participen de sus honras fúnebres los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanislao. El obispo Siwig es de origen estadounidense. Nació el 15 de julio de 1947 y arribó a Nicaragua en enero de 1975. Era filósofo y teólogo. Comenzó su noviciado con orden capuchina en 1965 y fue ordenado sacerdote en 1974. Marcos Medina, Noticias 12.